La palabra el diputado Alejandro Ramos. Sí, presidente, gracias. La verdad que cuando uno ve, presidente, las cosas que se vienen dando, uno creyó que había visto algunas cosas en la década del 90, con leer un poco la historia, la verdad que uno creía, o por lo menos había entrado de cosas muy tristes para nuestro país. Pero sinceramente, también en este ámbito, me tocó ser testigo y como ciudadano, como vecino de mi ciudad, ver la verdad lo peor de la dirigencia política y las implicancias que se están dando en nuestros territorios. Lo que está claro es que cada modelo político se expresa de alguna manera. Yo cuando veo lo que hablaba antes el diputado, que hablaba de lo que había pasado con el Ministerio de Educación, yo la verdad que no lo puedo ver aislado. Si hoy venimos claramente a defender la educación pública, no podemos dejar de ver lo que está pasando, presidente, que se han dado cosas que no han retrotraído a una etapa previa al peronismo, que para algunos, cuando yo escucho al presidente hablar, habla de los 70 años de deuda, de todo lo malo, él ve todo malo, cosa que yo veo todo lo que me da mucho orgullo y por lo cual vengo a defender hoy acá. Volvemos a subordinar un Ministerio de Salud, sacamos el Ministerio de Trabajo, dejamos porque ya sería un costo muy alto poner el Ministerio de Educación, pero obviamente lo desfinanciamos y claramente también cuando le decía uno tiene determinados modelos políticos, eso lo llevan funcionarios. Y cuando uno ve también que los funcionarios que han estado, tanto el presidente como quien ha sido ministro, que ayer leía el currículo, la verdad que nada tiene que ver con la educación pública. Y esto es importante también porque el que no conoce es muy difícil que entienda algo. Y la verdad que un ministro que se ha formado prácticamente en institutos privados y que tampoco ha tenido ni la humildad, creo que como un hecho se fue a enseñar matemáticas a un país de Centroamérica por dos meses. Ese fue el gesto, el hecho significativo que lo ha puesto en un cargo de estas características. Lo que le digo, es muy difícil que alguien que nunca pisó una escuela, que no tiene sus hijos en la educación pública, que sus padres probablemente tampoco fueron a la educación pública, son fruto de la educación pública, y que su ámbito, es muy difícil que entienda, lo que es mucho más grave que sea ministro. Eso tiene una trascendencia. Esto es lo que me hace a mí ver, y a veces cuando los escucho, Presidente, hablarle al mercado, digo, no le hablan a los trabajadores, no le hablan a los industriales, no les hablan a... Hablan al mercado. Las máximas autoridades de este gobierno le hablan al mercado, y yo a veces me pregunto, ¿qué es el mercado? Yo a veces lo pienso como un grupo de especuladores, que lo único que hacen es mover plata y ganar mucho. Pero digo, una entelequia, no sé a quién le hablan, lo que sí claramente, todas estas señales van en línea de lo que ellos consideran el mercado. Y de ahí es la postura nuestra, Presidente, de estar claramente en contra de esto. Yo lo digo porque no puedo ser desagradecido con mis orígenes. Yo, mi padre, dos profesionales, y mi madre, médicos del arte de la salud, todos han sido, y si yo estoy acá, ha sido gracias a la educación pública. Primaria, secundaria, he ido a la escuela pública, voy a la escuela pública, y le voy a dar un dato que a veces, que tal vez no caiga bien, o puede ser... Para mí lo más importante que uno tiene son los hijos, ¿no es cierto? Y mis hijos hoy van a la escuela pública. Y créanme, Presidente, que nunca pasé necesidades en mi familia, en mi casa, sí, éramos peronistas, vivimos las cosas que le tocaba padecer a los profesionales de determinada época por las crisis económicas que ha tenido, pero nunca tuve necesidad de nada. Todo lo contrario, me puedo decir que he sido un tipo con suerte en la vida por la familia que me ha dado. Y en ese contexto, yo siempre elegí la educación pública. Y le digo, mientras estoy acá, mis hijos están de paro. Claramente, porque los docentes están viniendo acá a Buenos Aires. Y eso es lo que a mí me da también un poco, me parece que en la política, cuando me da la autoridad moral para venir a plantear y estar acá hoy, cosa que cuando, a diferencia de lo que pasa con los funcionarios de este gobierno, que hablan de que hay que confiar, invertir, hablar de la educación, sus hijos no van a la educación pública de nuestro país, claramente desconocen el territorio, no le entra en la cabeza, después uno los escucha hablar, y lo cual, que es más significativo, a ese que le gusta hablar de economía todo el tiempo, presidente, tienen la plata afuera. ¿Me explico? Usted va a decir, ¿qué tiene que ver? Es que uno tiene que hablar con la ejemplaridad. Si usted me viene, si nosotros somos los dirigentes políticos, y los pibes nuestros, nuestros hijos, nuestra familia, no participa de la vida, ¿qué autoridad tengo yo para decirle, o para venir a defender si mis hijos no fueron a la educación pública? Por eso yo soy un convencido, y que tal vez alguno lo va a ver como un acto, va a decir, ¿este es demagogia pura? No, sería demagogia si yo, demagogia es lo que hace un ministro de Economía, o de Presidentes, o funcionarios, que dice que tienen que tener, los argentinos tenemos que confiar, y ellos tienen toda la plata afuera. Eso es demagogia. Yo lo digo hoy acá, porque mis hijos van a la educación pública, y creo, cuando fui intendente, funcionario, siempre estuvieron en mi ciudad y en la escuela pública de mi ciudad, Presidente. No lo digo hoy con la panza llena y con mi familia encerrada en un country. Sigue viviendo en la misma casa, en la misma escuela, compartiendo, como me compartí yo con la gente del barrio, con las distintas realidades, y es lo que me enseñó, y créanme que esto es lo que me diferencia con quien ha sido funcionario. Me ha dado una sensibilidad que, por supuesto, mi familia ha tenido mucho que ver, pero el que no conoce no puede entender, y está claro que el desprecio es propio del desconocimiento que tiene y la insensibilidad que ha tenido este gobierno en materia educativa, y en todos, es propio de la insensibilidad por no conocer nuestro pueblo. Diputado. Ya termino, Presidente. Lo que le quiero decir es eso. Me parece que es fundamental también que este Congreso, en algún momento presentó un proyecto, claramente ni se ha tratado, digo, pero me parece que es fundamental la ejemplaridad de la dirigencia política. Por supuesto, arrancando del Presidente, los Ministros, pero también yo estoy convencido que todos los que ocupamos un cargo público, que hemos sido elegidos tanto por judicial, ejecutivo y legislativo, tenemos que realmente repensar la obligatoriedad de que nuestros hijos vayan a la educación pública. Es la responsabilidad que tenemos que tener para que nuestras palabras no sean solo palabras, y para que de aquí construyamos la patria grande que todos soñamos, pero que hoy tenemos la responsabilidad de defender. Y en esa patria grande que nos enseñaron, Presidente, la educación pública tiene un rol insoslable. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.